Atención porque ya hay horario de invierno, sí, se va a aplicar desde este día lunes, pero para qué ciudades se lo vamos a consultar al viceministro de educación regular, don Bartolomé Puma. Bienvenido, un placer tenerlo acá en nuestros estudios. Las temperaturas comienzan a bajar. ¿En qué ciudades o departamentos se ha determinado que ya rige el horario de invierno? Muy buenos días, Vania. Evidentemente, el día de ayer hemos sacado ya un instructivo para los directores departamentales de La Paz, Oruro, Potosí. El occidente. El occidente, donde se va a aplicar ya el horario de invierno a partir del lunes 9 de mayo, donde las características son las siguientes. En el turno de la mañana deben ingresar media hora después de la hora prevista que estaba. Supongamos de que entraban a las 8 de la mañana, ahora ingresarán a las 8 y media de la mañana. En el turno de la tarde van a salir media hora más antes de la hora prevista. Si salían a las 6 de la tarde, ahora van a salir a las 5 y media. Y en el turno de la noche, también, si salían a las 10 y media, ahora van a tener que salir a las 10 de la noche. Entonces, se ha intensificado ya el frío en estos tres departamentos. Por esa situación, hemos determinado ya aplicar el horario de invierno. ¿Qué pasa en el resto del país? Bueno, tenemos todavía Cochabamba, Chukisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Estamos todavía bajo evaluación. Unas reuniones permanentes con lo que es Senami, el Ministerio de Salud, para poder determinar los ajustes correspondientes. Y seguramente, próximamente, vamos a sacar también con un instructivo para que aplique el horario de invierno en estos seis departamentos. A ver, usted me dice que van a ingresar media hora después, por ejemplo, en la mañana. ¿Pero qué pasa con la salida? Los chicos que usualmente lo hacen a las 12 con 30. ¿Qué va a pasar? ¿Se mantiene? El horario del turno de la mañana, solamente la variación es en el horario de ingreso. El horario de salida se mantiene en el turno de la mañana, como también el turno de la tarde. El horario de ingreso se mantiene, solamente varía en la salida. Qué bueno que lo aclare, porque en algunos colegios, generalmente, esa media horita del horario de invierno, lo toma ya después, ¿no? Al finalizar. Sí, exactamente. En la mañana deben tomarlo en cuenta para el ingreso y en la tarde deben tomar el horario de invierno para la salida. Muy bien. ¿Cómo estamos en el tema del avance académico? ¿Ya va a concluir el primer trimestre? Sí, estamos trabajando, concluimos el primer trimestre el 20 de mayo y también siempre estamos, como les decía, algunos medios de comunicación, con ustedes también hemos compartido, de que durante la pandemia pareciera de que nuestros padres y madres de familia hacían los trabajos prácticos y nos hemos visto en dificultades con nuestros maestros y maestras en inicial, en primaria, en los primeros años de primaria, la psicomotricidad no estaba funcionando tal como tal vez estábamos pensando. Sin embargo, estamos fortaleciendo, estamos apoyando en ese trabajo a nuestros estudiantes en las unidades educativas. ¿A algunos chicos les ha costado retomar las clases presenciales y los primeros cursos en especial? Sí, exactamente. Es un poco complejo, por ejemplo, retornar después de dos años casi aproximadamente, principalmente en las ciudades capitales, el retorno ha sido después de dos años y por lo tanto nos está costando superar, por ejemplo, en la lectura, en la escritura, en el razonamiento lógico, hay dificultades, pero tenemos que superar con el trabajo de nuestros maestros y maestras con nuestros estudiantes. ¿Cuándo será la vacación de invierno? El descanso pedagógico está planificado del 4 al 15 de julio y eso vamos a ratificarlo porque además, bueno, casi todos los años el intenso frío llega a nivel nacional en el mes de julio y por esa situación creemos que se va a ratificar, confirmar esa situación. Muy bien. ¿Hemos retornado al 100% a las clases presenciales o todavía falta? Hemos retornado al 100% de las clases presenciales a nivel nacional, salvo que siempre, por ejemplo, el día de ayer se ha presentado un contagio de un niño con COVID en Potosí, entonces inmediatamente suspendemos y las clases continúan a distancia mientras se haga el tratamiento del estudiante como también la desinfección de la unión educativa. Ah, algo que me olvidaba. ¿Pueden dar tareas los maestros en la vacación de invierno o no? No, no. Lo que queremos decir, y está en la resolución, la 001 barra 2022 de esta gestión, de que los trabajos prácticos, tareas que les asignan durante el descanso pedagógico están prohibidos. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes necesitan diversificar sus actividades en esta temporada del descanso pedagógico. Bueno, ese detalle es muy importante, viceministro, ¿no? Algunos maestros todavía envían las tareas a los chicos. Bueno, me preocupa ya mi compañero, viceministro, mire, acá está. ¿Cómo está, señor viceministro? Buenos días. ¿Cómo está? Un gusto. Hay un pequeño problemita que tenemos. La mochila es muy pesada, muchas cosas mandan a los chicos, escoliosis, problemas de espalda, dolor de espalda. Se está quedando sin brazos, sin hombro. Y lo peor es que somos changos y no queremos a los dos lados, entonces así andamos novechos. Muy pesado es, señor viceministro. ¿Qué hacen las autoridades sobre este tema? Miren, nosotros tienen un horario específico los estudiantes y solamente el material del día deben llevar, no toda la semana portar todos los materiales. Aún así sigue pesado. Sí, le pongo un ejemplo. Sociales, cuadernos, dos libros, el archivador, un trapper, el diccionario. Claro, la luz. No es fácil. Sí, exactamente, exactamente. A ver, mire, es pesado. Y esto es de un día. Ah, sí, 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 sumamente. Para un pequeñito, se imagina. Para un niño de cinco, seis, siete años, exacto. Yo soy fuerte, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro, él puede. Sí, pero nosotros recomendamos a nuestros directores, directoras, maestros y maestras, deben hacer llevar el material necesario para el día. No deben portar los estudiantes todos los materiales toda la semana, ¿no? Claro. De acuerdo a su horario. Claro. Los libros deberían quedarse tal vez en el colegio, en un casillero, no sé. Los casilleros son clave. Tienen sus bibliotecas en cada curso y esas bibliotecas deben utilizar nuestros maestros y maestras para poder guardar los libros con sus nombres registrados y por lo tanto, cuando sea necesario, bajarán los libros, deben utilizar en el curso. Bien, la recomendación es entonces no pedir tanto material escolar para que lleven a diario, ¿no? Sí, exactamente, porque evidentemente puede distorsionar su crecimiento físico del estudiante porque los niñitos de 5, 6, 7, 8 años tienen todavía esa debilidad física principalmente y para ello, recomendamos a nuestros maestros y maestras, deben pedir material necesario para que lleven para el día. Claro, claro, eso es muy importante. No va a quedar así. Mira, ya estamos hablando, mira, ya estoy chueco. Él ya se quedó así. Un minuto. Sí, ya está quedado. Y esa adolescencia se quedó chueco. Ya estoy chueco. Bueno, la recomendación. Gracias. Más adelante vamos a estar tocando este tema también con especialistas. Ahora la Autoridad de Educación está haciendo la recomendación a los maestros. Hemos aprovechado el espacio, lógicamente, para que no den, no pidan tantos útiles a los chicos. Por favor, no solamente los más pequeñitos, también sufren los adolescentes. En breve vamos a puntualizar esta información a tomarlo muy en cuenta. Haga la prueba, levante la mochila de su hijo, va a ver lo pesada que está. Dice el ministro, cierro con esto. Hoy no hay clases en La Paz, ¿hay elecciones? ¿Algo así hemos entendido? En el departamento de La Paz, evidentemente, hoy día hay elecciones de los maestros urbanos. Bien. En área rural hay clases normalmente. Muy bien. A tomarlo muy en cuenta, por favor, entonces, a todos los padres de familia que se estaban preguntando, ¿pero por qué no hay clases? Elecciones del Magisterio Urbano, ¿no? Urbano, exactamente. Muy bien. Viceministro, que tenga un buen día, que le vaya bien. Muchas gracias, Vania, muchas gracias.